A la carrera Agustín. Agustín juega. El conjunto cartagenero envía ese balón arriba para Ramón Marín. Ramón Marín lo baja con calidad. Pone el centro. Chut. Paró sin problemas Miguel. Le sale Franky. El uno contra uno de Feli. La bicicleta. Apura el niña de fondo. Pone el centro atrás. Ismael. Ese balón suelto tiene que despejar la zaga de la Minerva. Para Alec García. Pone el centro en la travesía de Murcia. Al remate. Atención de Perelló para... Ese balón ha despejado el remate de Julio. A la disputa de Perelló. Ese balón se lo va a caer Ismael. Ismael la frontal. Disparo de Ismael. ¡Qué mano de Guillelara abajo! ¡Qué mano de Guillelara! Porque ese balón se iba pegadito. Peque. Peque. Peque arriba. Acabó jugada Peque marchando ese balón por encima del larguero. Lo tiene que parar Guillelara. Lo va a ganar el extremo de Ciudad. Lo protege. Se gira muy bien con calidad. Deja en el suelo a Jaime. El disparo de Feli. ¡Fuera! Tiene que despejar Diego pero despeja hacia atrás. Se van para Julio. El disparo lo atrapa sin problemas Guillelara. ¡Gol de Ciudad de Murcia! Llega el gol de David en el minuto 23 de la segunda mitad. A la salida de un córner. Remató completamente. Solo el segundo palo para poner el 1-0 para Ciudad de Murcia. El disparo de Peque. ¡Qué mano de Guillelara que la ataja sin problemas! Ahora lo ha intentado hacer hacia adentro. Se intenta marchar de dos. ¡Y lo consigue! ¡Y detrás Feli! Feli apura la línea de segundo. ¡El pase y fuera! Se la acaba quedando. Y ahí va el desmarque a la carrera de Ismael. Ismael en el 1-1. ¡Ismael al larguero! Atención porque ese balón le puede caer a la esquina. Es que se puede ver el final para el disparo. Juega con Ismael que apura la línea de fondo. Ismael recorta. Atención que Guillelara que se tira al suelo. No logra quedarse el balón. Ese balón para la esquina. Bloquea a Diego. Que es una constante pesadilla. Se queda el balón Feli. Apura la línea de fondo Feli. Feli que juega atrás. Tiene que salvar la zaga de la Minerva. Porque estaba a esquinas para empujar el balón. Ese balón que va a despejar. Y ahora sí. Final del partido aquí en el Polideportivo Municipal. José Barnés. Con el resultado final del 1-0. A favor del Ciudad de Murcia. Gol de David Jiménez. Eso ha sido todo. Desde el José Barnés. Ciudad de Murcia 1. Sociedad Deportivo Minerva 0.